Te acosan con el tema de cómprame a mí, no mejor a mí, te hablan en inglés, te hablan en español, te abruman. Si voy grabando con la cámara, escuchan algo de lo que estás diciendo y ellos como que lo agarran de burla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en los mercados de Cancún. Y si se preguntan por qué, es porque estos son unos lugares bastante populares y conocidos por los locales y algún mercado también muy popular entre los turistas. Yo hoy quiero hacer un recorrido por todos los más conocidos para que ustedes también vean de qué se trata un poco la cotidianidad de Cancún más allá de la zona hotelera. Y vamos a comenzar por el mercado Ladonceles, esto está en Puerto Juárez y ya les voy a explicar por qué me gusta tanto este mercado. Pero antes prepárense para disfrutar este video que va a estar super cool desde aquí, desde Cancún. La primera vez que yo llegué a este mercado, entré por allá y yo así como que, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde estamos yendo? Porque mira, está lleno de graffiti. Pero aquí descubrimos el restaurante que más nos gusta de Cancún para desayunar. Y es este que estamos viendo ahí, ya los voy a llevar, pero antes vamos a explorar un poquito. Mira, en este mercado hay postitos para comprar carne, para comprar pollo, a eso viene la gente en su mayoría, la gente que vive por acá, por Puerto Juárez. También tenemos, bueno, esta bodeguita en la cual puedes comprar tus botanas. ¡Oh, mira qué cool! Una maquinita. ¡Wow! Justamente aquí en la tortillería La Colipeña. Bueno, la tortillería es el lugar donde se compran tortillas, como su nombre lo dice. Y aquí tenemos una ventita de frutas. Esta es la entrada que les dije, que vi el primer día. Y si ustedes vienen para acá, o sea, no se asusten, todo tranquilo. Mira, por aquí hasta hay una estética en el mercado y papelerías. A mí me encantan las papelerías. Siempre me gusta comprar calcomanías. Pero en este mercado hay varias, hay por lo menos dos. ¡Ah, mira! La mujer más bella del mundo. Una de las cosas que más me gustó de Cancún es desayunar en este restaurante que está justo detrás de mí, Doña Marbe, en el mercado Ladonceles, aquí en Puerto Juárez. Esto es bastante lejos de la zona hotelera. Si te hospedas ahí, te recomiendo que un día vengas a desayunar porque los huevitos divorciados o los huevos motuleños o lo que sea que elijas está súper rico. Y más aún, si lo eliges en promoción por solo $90 pesos, te vas a comer ese plato. Con agua de horchata, con el café de olla, que es lo máximo, y con un biónico que es frutica, con miel, leche condensada y granola. Definitivamente, algo que tienes que hacer si vienes a Cancún. Este es el menú y bueno, es súper variado, pero nosotros venimos, es por el desayuno. Y específicamente por el desayuno así en paquete que trae la fruta, café de olla, jugo o agua de horchata. Y lo que elijas de estos platos. Mira qué loco, aquí cuesta $90 pesos. Y en el tuyo... Y me dieron el menú de gringos, mira. El menú para gringuetes. ¿Dónde está? $95. Me están tratando de robar para 5 centavos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos a usar este menú. No, es súper económico. Mira, todos los precios son diferentes. Todos los precios aumentaron, pero ayer no estaba así. Ayer estaba más barato. Bueno, la inflación llegó aquí también. Llegó el momento de ordenar. Qué difícil decisión. No sé, me gustan todos los huevos. Chinazo. No, yo creo que los divorciados son mis favoritos. Son huevos fritos. Uno con salsa roja, otro con salsa verde. Por eso se llaman divorciados. Porque están como separados por el color de la salsa. Pero mira, ya llegaron los totopos. Esta es la entrada. Qué totopos más buenos, ¿verdad? Y esto se ve... Bestia. ¿Qué será esto? Obviamente una salsa, pero ¿de qué será? Chipotle. Se ve súper picante. Y por solo 90 pesos tenemos este rico desayuno de huevitos con agua de horchata, con café de olla, con los totopos y también nos traen tortillas. Así que provechito. Indio comido, indio ido. Y estamos esperando este taxi, este Uber, para ir al Mercado 23, que tengo muchas ganas de conocer. Me han dicho que ese es un mercado dedicado a la gente local. Ahí va a comprar la gente que vive en Cancún. Así que, vámonos por allá. No lo logramos con Uber, así que estamos esperando un taxi. Sí, pero ninguno se para. Qué complicado Cancún y el transporte aquí. Señor. No, tampoco se paró. Mercado 23. ¿Al Mercado 23? ¿Cuánto? Está bien, gracias. ¿Cuánto? 50. Ok. Gracias. Gracias, señor. Hace mucho calor hoy. Señor. Llegamos al Mercado 23 y este es un mercado de calle. Mira, puros puestitos en la calle. Ya lo vamos a explorar a ver qué conseguimos. Pero por ahora he visto muchas ventas de flores. Hay también tiendas esotéricas para que hagas amarre. Te voy a hacer un amarre. ¿Un amarre? No, mentira. ¿Qué es un amarre? ¿Qué es un amarre? Díganle en los comentarios qué es un amarre. ¿Qué es un amarre? ¿Qué es un amarre? Ya lo vas a leer después en los comentarios. Bueno, también venden ropa, venden zapatos. Básicamente aquí venden de todo. Pero vamos a explorarlo a ver qué tal. Hola, mi friend. Hola. ¿Por qué me hablan en inglés, Chris? Todos creen que sos gringa. Sí, ¿verdad? Y después yo les contesto y que... Hola, mi pana. ¿Qué es lo que? Nosotros nos bajamos aquí y la entrada está por aquí. Mira, no entres sin cubrebocas. Solo entrada. Vente directamente. Por el lado derecho. Hola. Ay, aquí hay control de temperatura. Gracias. Y antibacterial. Gracias. Guau, mira. Remedios naturales. Destructor de tumores. Colágeno. Riñosán. Pomada de abeja. ¿Ustedes usan estas cosas? Mi mamá se compraría algo de estos. Estoy segurísima. Cola de caballo. Eso lo toma mi mamá. Oh, my God. Mira. Eso será... No, eso es de mentira. Sí. 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 Pero ayer vimos uno en la playa que las vendía reales. Oh, wow. Miren este pasillo. Se ve bonito, ¿verdad? Sí. Está fotografiable. Guau, mira por aquí. Están preparando nopalitos. Y Chris se va a comprar un coco. Sí. Porque le encanta el agua de coco. Están aquí, ¿ves? Este mercado está muy cool. Es como el mercado de Quintacrespo en Caracas, en Venezuela. Venden muchas verduras. Aquí hay muchas ventas de piñatas. Creo que a la gente le gusta hacer fiestas. Eso me gusta. Aquí son fiesteros. Ah, cumpleaños, aunque no estés de cumpleaños, ¿verdad? Pestejamos el día de lo que sea. Pestejamos el día de lo que sea. A mí me encanta la celebración del día de muertos. Hoy estamos celebrando sábado. Hoy es mi cumpleaños. Me debes un regalo porque es mi cumpleaños. Eso es verdad, ¿sabes por qué? Porque ayer fue el día de la hamburguesa. O sea, hasta eso. Mira, ¿quién nos vende el coco? ¿Tú? Sí. Ah, ok. Ah, le está preparando los nopales a la señora. Súper fresquísimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como que yo soy tuya. Guau, mira, venden mamones, manzanas, pimentones, cebolla. Y todo está súper bello. Estamos en esta otra parte del mercadito. Mira qué rico lo que venden aquí. Mole en pasta. Harina para tamal. Delicioso el mole, lo amo. Muchísimas botellas por embotellar el agüita de horchata. El pájaro se está comiendo la comida de perro. Es un pajaperro. En este otro lado del mercado hay pescaderías, hay carnicerías. Entonces venden todo tipo de carne muy, muy fresca. Hay hasta pancitas para hacer un mondongo venezolano. Tengo que darle a Cris a probar un plato de mondongo. ¿Cómo será su reacción con eso? Y luego volvemos a llegar a esta parte que es donde está todo lo que es ropa, souvenirs, imanes, llaveritos, carteras, hamacas. Hay de todo aquí. Hola. Buen día. ¿Qué venden? Tenemos saborines, son artesanales. Tengo de vainilla, crema de coco y chocolate. Al de chocolate le ponemos este tipo de chispitas adentro. Está delicioso. ¿Cuál me recomiendas? Chocolate. La verdad, yo me llevaría uno de cada uno. Ah, mira, me van a caer, mira. Te metes ahí al amigo. Él ya tomó su agua de coco. Ahora me toca a mí. Sí, sí, sí. Ajá, esto se llama saborines. Son como unas chukichukis. Le diríamos en Venezuela. Ah, ok, perfecto. Aquí en la península son saborines. Saborines. ¿Cuánto cuestan las saborines? 15 pesos. 15 pesos, menos de un dólar. Bueno, yo me voy a llevar el de chocolate o coco. ¿Cuál comprarían ustedes? Mango. Ah, ahí es vainilla. Es vainilla, no es mango. Yo pensé que era mango. Coco o chocolate. Vamos a hacer así. Sin marido, sin guayas, sin armato, sin frifo de todos. Espero siempre tomen menos la tuya, perro. ¿Cago? Coco. Coco. Mucho gusto. Gracias. Vamos a pagar con el billete de 20 pesos mexicanos, que es uno de mis favoritos. Es súper lindo. Miren cómo tiene aquí la parte transparente. Esto equivale a un dólar. Gracias. Esto se come así. ¿Tú qué sabes comer esto, Chris? Te bajas la máscara y muerdes aquí. ¿Así? Le sacas un pedazo de plástico y queda un huequito para chupar. Gracias a Dios que Gladys no me dio eso. Porque yo no supiera cómo abrir. Se lo hubiera dado a ver cómo lo abrir. Yo no sé cómo comer en cosas así, porque en mi país no tenemos cosas así. Mira cómo hice el helado de Gladys. El gringo comiendo un chupi chupi. Oh, dañate mi helado. Yo creo que lo hice mejor. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Mira. Mira. Por favor, no me dejan comentarios de groserías, ¿ok? Tómatelo de huevo. Mira, Gladys perdió sus aretes hace dos días y está buscando nuevas. Estos son chimbos. De estos serían... No, estos. ¿Y estos de cuántos son? Estos son dobles, 800. ¿Pero por qué? Porque son más grandes. Porque son dobles estas. Ah, ya. Ya sé cómo son. Ok, encontré algo que comprar en el mercado. Mis nuevos zarcillos. Son de 14, ¿no? Sí, señorita. Voy a pagar con un billete de 20. Y la diferencia... Se lo doy en pesos, señor. Se lo pago en pesos. Igual él me ha dado el vuelto en pesos aquí. Aquí son 90, 100 y 5 pesos. Gracias. Ah, qué linda. Encontré zarcillos nuevos. Sí, yo no me puedo ir del mercado sin comprar algo porque yo soy así. Gracias. Gracias, señor. Chao. Algo que me tiene sorprendida de México es que como tal cual en Venezuela puedes pagar con dólares, puedes pagar con pesos en una combinación. Entonces, yo pagué mis zarcillos con un billete de 20 dólares y di el cambio, o sea, lo que faltaba con pesos. Y ellos me dieron el vuelto en pesos. Lo que tienen que estar pendiente es del tipo de cambio. Siempre pregunten. Porque a veces hay gente que te dice, recibo el dólar a 15 pesos y tú qué? Sí. Y es muy bajito porque realmente estaba a 19.80, algo así, casi 20 pesos. Entonces, estén pendientes. Pero bueno, es una comodidad poder pagar con cualquiera de las dos monedas. Hey, Gladys. Yo tengo burda de calor. ¿Tienes burda de calor? Muy bien. Lenguaje venezolano y lenguaje caraqueño. Yo estoy pensando qué comprar. Quiero comprar algo, pero no sé qué. Compramos en Mercado 28. Ok. Hay mucho calor para estar caminando con bolsa. Hay mucho calor, ¿verdad? Yo creo que mejor nos vamos a cambiar porque este cuerpecito ha sudado mucho. Me hago otro peinado y nos vemos en el Mercado 28. Llegamos al Mercado 28. Y vamos a explorar este lugar con la misma ropa porque yo dije, no, ¿para qué cambiarme? Yo hoy estoy muy bonita, ¿estoy? ¿Sí o no? Sí, pero siempre te miras tan bonita. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Este se ve fancy, ¿verdad? Este se ve así como... Un poco más Pipiris Nice que el Mercado 23. Hola, chicos. Ya estamos adentro del mercado y esto está impactante. Miren cuántos colores, cuánta artesanía, muchísimas carteras, prendas de vestir, pulseritas, collares, muchas cosas hechas a mano. Esto está súper lindo. Definitivamente es muy distinto al Mercado 23. Y bueno, eso es porque este es hecho para turistas, para que vengan a comprar souvenirs, recuerditos, prendas típicas mexicanas. Vamos a explorarlo. Aten vale. Oh, mira, un lorito. Oh, that's cute. That's your favorite. Esos son los favoritos de glados. Me encantan los loros. Oh, qué rico. Hace fresquito. Wow, este mercado me encanta. Podemos tomar aquí unas fotos bien cool. Con cámara. Venezuela. ¿De dónde dicen? Caracas. Ah, más barato para Venezuela. Venezuela, claro que sí. Ah, muchas gracias. Aquí no te dejan de vender. Esto parece Playa del Carmen. Pásale por aquí, cómprame esto por allá. Pásale chama. Ay, chamo. Pásale Venezuela. Algo para el exnovio, papá. Algo para el exnovio. Se pasan de veras, Fabiana. Mira, hay comida callejera también en el mercado. Comprame algo, amigo, hambre. Hay carritos. Wow. Pero las ofertas en este mercado son, mira, impactantes. Cambiamos la cámara por una playera. Wow. Hicimos un recorrido flash en este mercado porque básicamente los vendedores nos corrieron. O sea, en cada puesto hay alguien afuera que te invita a pasar. Y eso está cool porque te pueden invitar a pasar. Pero es que caminamos por un pasillo en el que todos empezaron a decirme cosas y no me sentí nada cómoda. Además, todos los que estaban ahí eran hombres y decían cosas feas. No me gustó. Así que bueno, lo que hicimos fue comprar esta girofita hecha en Chiapas. La compró Chris. Costó 200 pesos para que tengan idea más o menos de lo que puede costar algo aquí. A mí y a Chris también le gusta mucho ayudar a la economía local. A mí también me encanta. Pero definitivamente me gustó mucho más el mercado 23. O sea, es otra cosa. Es algo totalmente distinto. No hay comparación porque esto es algo para turistas. El mercado 23 es algo para locales. Pero yo como turista me sentí muy cómoda allá. Primero nadie te invita a comprar o te acosan con el tema de cómprame a mí, no mejor a mí. Te hablan en inglés, te hablan en español, te abruman. Si voy grabando con la cámara, escuchan algo de lo que estás diciendo. Y ellos como que lo agarran de burla. En el mercado 23 no pasa eso. Y también hay puestos de souvenirs y también hay puestos de ropa. Así que si quieren vivir una experiencia, mi recomendación es mercado 23. Y es increíble como por eso se murieron mis vidas de estar en el mercado 28. Porque apenas entramos yo estaba así toda emocionada y que sí, me voy a hacer unas trenzas. Después cuando entramos a una parte que es como más colonial. Yo también súper emocionada porque se ve muy bello y está cool para tomarte fotos. Pero de nada sirve tener todo eso si el ambiente es desagradable. Y si el ambiente no te invita a quedarte aquí, sino más bien a irte. Porfa suscríbanse si les gustó este video. Déjenme su like. Y recuerda darle a la campanita de notificaciones para que siempre siempre YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Porque en la primera media hora siempre estoy pendiente de responder todos sus comentarios. Me despido con besitos gordelios y me voy a comer tacos, no sé, en Las Palapas. O en un lugar local. Se los grabo en un vlog para mi otro canal, para el canal de vlogs. Así que lo voy a comenzar ahorita. Chao.